Locho bailó con mi chica. Muy bien, nunca entendí la conexión entre Milet y Locho, de donde se conocen. Locho la invitó a comer a Milet. Mirá el asado, ¿no? ¿No tenías imágenes del asado? A mí no me invitaron. ¿Por qué no te invitaron? Es raro, ¿no? No, por favor, no se la va a querer levantar este chico, no sea ridículo. Yo creo que dormí acá, pero bueno. Así que le tiró la vela, la otra vez, ¿no? La vela a Salgue, ¿no? En el espectáculo. En ningún momento. En ningún momento. ¿Quién dijo eso? Noelia Marzol. Upa, se paró. ¿Quién es Noelia Marzol? Bueno. Bailó hoy con Guido Sáfora. Miente, porque yo jamás, ni siquiera me paré en la mesa. La barra, la barra. Y perdón, y agrego otra cosa. El bailén tatuado grandote, ese es el que más le gustó a Milet. Ahí está el muchacho tatuado, que la verdad está bueno. ¿Fue real, Martín, eso? Lo de la barra, no. Lo del tatuado, sí. No, yo no miento, eh. Es puro que no miento, eh. No, 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 no. Si que no me olvidarás, aunque tú vayas.